Bueno, muchas gracias. Esto no es definitivo, pero sin lugar a dudas es una foto interesante de cómo está la sociedad con relación a la gestión que usted viene realizando. Sí, lógico, tal cual. Creo que lo que se plasmó en este año y medio de gestión trajo sus resultados. Como siempre digo y lo recalco, es el apoyo constante del gobierno de la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas se marca la diferencia en los votos tanto en senadores como en diputados como en gobernador. Es muy amplia la diferencia que llevamos. Así que, bueno, la verdad que muy agradecido y agradecerle principalmente a la comunidad que apostó a mí, a un forastero, a una persona de otro lugar que hace muchos años que vive aquí. Claro. Usted es forastero, pero claro, ya está radicado como jeslorino. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que muy contento. Es un lindo paneo, es un lindo número. Pero yo en las elecciones de 2017 gané por 58 votos y ahora gano por 174. Así que es un número más que importante. Bien. 400 frente a 224, algo así. Sí, queda la mesa 1, que es la que están ahí debatiendo el tema. Hay 1 o 2 votos que están dudosos. Pero bueno, hasta ahora nos daría 398 contra 224, más o menos así. Puede ser voto más, voto menos. Claro. Es decir que la mesa que falta sería por un voto, ya estaría sumada, pero habría un voto en disputa. Sí, sí, sí. O unos votos en disputa. Exacto. Y como senador, ¿así quién ganó? ¿Como senador? Como candidato a senador, bueno, Leo Diana se impuso el candidato nuestro, se impuso notablemente sobre el resto de los candidatos. Leo Diana sacó 200, casi cerca de 300 votos, cerquita, y 390 y pico contra 130. Bueno, bien, no lo tengo exacto porque me falta uno, pero así ha vuelto el pájaro. Lo mismo en la lista de gobernadores. Bonfatti también una amplia diferencia. Así que, bueno, muy claro los números no los tengo porque estoy con papelitos. Está bien. Pero lo mismo Ipsi también. Claro. Tiene una amplia diferencia sobre el resto de los candidatos. Con felicidad me imagino que se toman estos números por su parte, pero con prudencia porque falta el 16 de junio, ¿no? Lógicamente. Yo, bueno, como te dije la otra vez, son números también que son números en el aire. A veces el electorado va y viene. En las comunales prácticamente muy, muy pocos votos en blanco. No llega a 20 votos en blanco, o sea que muy justo. Así que, bueno, puede ser que a lo mejor bajemos un poco nosotros y suba algunos Juan Bigliani o viceversa porque no se sabe. Claro, claro. Siempre se destaca el rol de caballeros que hay entre ustedes dos. ¿Sigue manteniéndose eso, Juan Pablo? Bueno, estuvimos tomando mate hasta hace un ratito acá adentro de la escuela porque, bueno, hablábamos un poquito de todo desde el plano político y estuvimos tomando mate aquí adentro del patio de la escuela conversando y hablando de un montón de cuestiones que, bueno, la gente no nos dio. O sea, no tenemos nada que ocultar. Somos, no sé, tal vez no amigos, pero sí somos conocidos del pueblo y, bueno, tenemos muy buena relación entre nosotros. Yo integré la minoría durante dos años y ella está integrando ahora en el periodo 2017-2019. Así que, todo sea para sumar y para lograr el bienestar de nuestra localidad. Claro. La última. Sí. ¿Qué proyectos se pueden materializar a corto plazo en Hessler para este periodo si le toca estar al frente de la comuna desde el 10 de diciembre de este año hasta el 10 de diciembre del 2021? Venimos con alguna serie de proyectos que ya están en marcha, que están aprobados y entre ellos está el ensanche de calle San Martín, terminar con la plaza San Martín. La compra del terreno para entre 8 y 10 viviendas, el gimnasio para el colegio secundario, que son todos proyectos que ya están aprobados, entre eso la ciclovía y los reductoras de velocidad, que todos están aprobados, nada más que estamos esperando, bueno, que nos giren los fondos. Claro. Lo fuimos presentando todo en el transcurso, fines del año pasado y lo que va de este año. Pero todos aprobados. Bien. Es decir que por más que haya un cambio de gobierno provincial, ustedes los fondos los recibirían igual. Exactamente. Y si no se da en junio de que yo, que la gente no me elija, que haya un cambio notable en el votante, seguramente voy a estar muy orgulloso de poder haber presentado el proyecto aprobado y que otra administración lo siga. Porque de eso se trata. De eso se trata. De que otras administraciones puedan darle curso a proyectos y que cubramos las necesidades y tratemos de alguna manera de solucionar los problemas de nuestra localidad.